Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias, con Mayer Trujillo. En Cope Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo. Son las 10 y 17 minutos con esta música. Nos introducimos en el mundo de la poesía y en un libro que acaba de publicar el buen amigo Fermín Bárcena. Fermín, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mayer, aquí contento de estar contigo. Lo cojo en tus manos y digo, hay que ver cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio hay detrás de este libro y lo que representa esto para Fermín. Sí, mucho, la verdad es que sí. Porque recordemos que Fermín, la última vez que lo entrevistamos, si no recuerdo mal, Fermín, estabas todavía viviendo en el Viera y Clavijo. Sí, exactamente. De Ocupa. De Ocupa, sí señor, así es. Estaba viviendo de Ocupa y estábamos promocionando precisamente este mismo libro. Que desafortunadamente, bueno, hay detrás de ello una historia bastante complicada, ¿no? De problemas ahí que se presentaron. Cuando ya íbamos a sacar este libro, que había tenido entrevistas con ustedes, con la radio, con el Día Televisión, con Televisión Española y todo eso, pues bueno, se presentaron unos problemas ahí con extranjería y se tronchó el... Pero como yo siempre ante las dificultades me crezco, pues yo dije, bueno, esto no va a frenarme. El libro se titula ¿Quién sabe de dónde soy? Porque es el nombre de la primera poesía que aparece en el libro. Bueno, con el caso de Fermín, basta escucharlo un poquitito para saber rápidamente qué es cubano, ¿no? Bueno, no tenías que haberlo dicho porque así entonces yo hacía la pregunta en poesía. Bueno, después terminamos con algunas de las poesías que tienes aquí, que además con la buena voz que tiene Fermín por la recita de maravilla. Oye, Fermín, ¿estás preparando? No queda aquí la creatividad de Fermín. Tienes ya presentado un guión de cine a Juan Carlos Frenadillo y estás soñando con que eso se transforme en película. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, yo tengo la crítica de Juan Carlos Frenadillo que ha sido muy buena, sorprendente además, porque para yo preparar... Cuando escribí este guión de cine lo hice de forma autodidacta, ¿no? Me preparé autodidacta y entonces, bueno, estudié periodismo pero no había escrito nunca en guión de cine. Entonces estudié audiovisuales autodidacta. Terminé de escribir el guión de cine y cuando terminé de escribirlo dije, bueno, esto lo tiene que leer una persona que me dé un criterio muy importante. Y tuve la suerte de tener un amigo en común con Juan Carlos Frenadillo. ¿Y se lo presentaste? Y se lo mandé. Y la sorpresa mía fue tan grande cuando recibí la respuesta de Juan Carlos Frenadillo que me dijo, confía en lo que tienes escrito que no es fácil sacar adelante un proyecto personal y esto es un proyecto porque es un poquito autobiográfico, ¿no? Pero me dijo, pero está muy bien escrito y es muy interesante. Y me llevé mucha... bueno, me quedé muy contento. Luego después se lo presenté también a Andrés Luque y Samuel Martín que estuvieron aquí firmando una película y también lo mismo. Pues ojalá que salga adelante. Oye, si miras hacia atrás y antes recordábamos un momento muy triste de la historia de Fermín cuando tuvo la desgracia de que su mujer y su hijo se murieron en un accidente de tráfico y eso además marcó un punto de inflexión en su vida, ¿no? ¿Está la vida de Fermín Bárcena comenzando a remontar, gracias a Dios? Sí, 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 gracias a Dios, sí. Bueno, digamos que estoy ahí con unas coletillas, con unos problemas de extranjería ahí por la renovación del NIE y todas esas cosas, pero sí, sí, se está empezando a remontar. Afortunadamente. Afortunadamente, gracias a Dios. Oye, ¿dónde se puede conseguir el libro ¿Quién sabe de dónde soy? Este libro de poesía de Fermín Bárcena. Pues este libro ahora mismo lo tengo distribuido en casi todas las librerías importantes de Santa Cruz, bueno, las más frecuentadas como Agapea, La Isla, está también en la librería del Cabildo, en La Laguna lo tenemos en Lemus y en El Atril también, por el centro de Santa Cruz, casi todas céntricas y... Claro. Oye, una cuestión. Más de uno vacilará con tu apellido, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, pero bueno... Lo que pasa es que el tuyo no termina en ese. No, no es en plural. Pero sí, sí que... Te lo han preguntado, ¿no? Si eres familia de Luis Bárcena. Sí, bueno, fíjate que curiosamente antes cuando yo decía mi apellido, la gente solía decirme, ¡ay, qué apellido más raro! Y ahora es súper popular, sí. Pero no por bueno. No. No por bueno. Oye, Fermín, ¿qué recuerdo tienes de Cuba? ¿De Cuba? Ahora que estamos utilizando lo de ¿Quién sabe de dónde soy? Bueno, pues la verdad es que de Cuba tengo recuerdos muy grandes. Tú sabes que... Yo tengo incluso una poesía que dice es mi tierra la más bella porque no hay tierra mejor que aquella donde el sol vimos por vez primera. Entonces, de Cuba pues tengo todos los recuerdos de... ¿Tienes familia allí? Mira, casi toda mi familia ha emigrado a Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Pero todavía me queda allí una hermana y una tía y unos primos. ¿Y allí conocías Canario? ¿En Cuba? Sí. Sí, en Cuba yo creo que la mitad somos canarios y la otra mitad cubanos. ¿Y por eso tenías de referencia al archipiélago para venir algún día aquí o no? No. Yo tenía de referencia al archipiélago porque yo había venido a... aquí a Canarias cuando yo vivía en la península. Sí. Vine una vez a los carnavales y me enamoré de esto. Te quedaste encantado. Sí. Tú sabes que los carnavales de aquí sin que se enfade nadie sobre todo nuestros vecinos canarios de Canarias que no se vayan a enfadar pero después de los carnavales de Brasil creo que los más importantes que tenemos en el mundo son los carnavales de Tenerife. Yo diría más. Yo diría que los carnavales de Tenerife son los mejores del mundo porque aquí no hay la inseguridad y la paranoia esa con que tienes que vivir en un carnaval de Brasil. Bueno, yo diría los carnavales de Canarias en general. De Canarias en general. Para que nadie se nos enfade. Sí, aquí sí que vamos a decir que los carnavales... Cada uno tiene su encanto. Estoy pensando, por ejemplo, que nosotros somos fans aquí en COPE de los Indianos de La Palma y también es otro carnaval que tiene muchísimo encanto. Ay, me encantan, me encantan. Y el baile de los genanos y todas esas cosas. Uy, maravilloso. Sí, sí, sí. Yo he estado allí. Oye, Fermín, una cosa. ¿Cuánto cuesta el libro? Para aquellos... Porque quiero recalcar que más allá del precio están ayudando a Fermín que, como decía, ha pasado por momentos muy complicados en su vida y afortunadamente está, digamos, volviendo a la normalidad, ¿no? Así es, Mayer, así es. Mira, yo he querido que el precio tenga un... Tú sabes que la poesía es algo que no es una... No tiene una proyección comercial muy importante. Pero yo por eso he querido que tú has visto que el libro tiene un trabajo, un enmaquetado muy bueno. Ha quedado muy bonito. ¿Verdad? Con una enmarcación. Casi todo se lo di yo ya hecho a la editorial. Pero yo he querido que sea un precio asequible. Incluso yo a la gente no le sugiero que vayan a comprar el libro. Le sugiero que vayan a ver el libro. Después que lean la introducción y los primeros versos porque yo me he llevado a una sorpresa, yo personalmente, me he llevado a una sorpresa muy grande con este libro y es que conozco a mucha gente que no le gusta la poesía y cuando ha visto este libro y han leído los primeros dicen, ¡Ay! No me gusta la poesía pero este sí. Pero que yo he intentado no escribir muchas metáforas ni nada sino de plasmar sentimientos y mensajes en cada verso. Femín, si te parece, vamos a terminar con una poesía en voz de su propio autor para hacerle este regalo a todos los oyentes de Copacanaria. Bueno, pues yo creo que nada mejor que como el título del libro es ¿Quién sabe de dónde soy? Pues lo voy a preguntar en verso. Venga, vamos allá. Pues dice, quiero que alguien me diga si sabe de dónde soy. Mi tierra tiene el calor de una mulata rumbera. Llueve mucho en primavera y en los campos siempre hay flores y enternecen los amores junto al mar con luna llena. En mi patria no hay fronteras porque está sola en el mar. Un verde cañaveral se puede ver por doquier. Cañas dulces como néctar de donde nace el azúcar y algún guajiro que cruza cantando bajo un palmar. Mi patria no es de coral pero le llaman la perla. Es del Caribe la reina en belleza y simpatía. Si no sabes todavía cómo se llama mi tierra pregunta, ve a conocerla y descubre la alegría. Maravilloso. Pues Fermín, muchas gracias por venir a los estudios a presentar tu libro y que tengas mucho éxito a partir de ahora. Vale, muchísimas gracias a ti, Mayer, por recibirme y bueno, y a la COPE que siempre me ha abierto las puertas y nada, esperemos vernos cuando salga el guión de cine. Desde luego, desde luego. Estaremos aquí para celebrar los primeros. Gracias Fermín. Venga, gracias. Un abrazo fuerte. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.